Pretendo que sea el último mensaje de esta serie que he titulado Añadir. Gracias. Muchas gracias. Sin perder la costumbre, vamos a ir por favor, si son tan amables, a Segunda de Pedro, capítulo 1, y el versículo 5 en adelante. Pretendo ser muy breve en esta tarde. Creo que siempre el final, tanto el inicio y el final, deben ser con más, en la medida de lo más posible, enteramente, perdón, al grano. Segunda de Pedro, capítulo 1, y el versículo 5, dice así. Vosotros también, poniendo en derredor, poniendo, perdón, toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Señor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vamos a orar. Padre Celestial, rogamos en esta tarde que tu gracia y tu bendición una vez más sean con nosotros. Padre, bendice tu palabra en nuestros corazones, Señor. Quita cualquier estorbo del enemigo, Señor, cualquier pensamiento que pueda desviar nuestro corazón de tu palabra, Señor, en esta noche. Y permítenos, Señor, ser hallados, aceptos, Señor, en nuestro corazón como una buena tierra, Señor, para que tu palabra produzca fruto y fruto que permanezca. Ayúdanos, te lo pedimos en Cristo. Amén y Amén. La palabra de Dios, hermanos, habla acerca de que hay cristianos que caen, de que hay cristianos que caen. Y eso no es una sorpresa para nosotros, ni estamos descubriendo, mucho menos, el hilo negro, ni nada por el estilo en cuanto a este tema. La palabra de Dios nos dice que hay cristianos que caen. La palabra de Dios habla acerca de los cristianos que caen y habla, por ejemplo, de que si usted mira que su hermano cayó, usted que es espiritual, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Dice la palabra de Dios, considerándote a ti mismo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La verdad, hermanos, es que hay cristianos que caen. Hay cristianos que caen. El salmista decía, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de manos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Sino que en la ley dice de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y luego dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. La verdad, queridos hermanos, es que hay cristianos que caen. Y no es una autorización de parte de la palabra de Dios para dejarnos caer en el pozo. Simplemente la palabra de Dios enseña que hay cristianos que caen. Pero, ¿por qué hay cristianos que son propensos a caer? ¿Por qué hay cristianos que incluso caen, se levantan y vuelven a caer? Y se levantan y vuelven a caer en el mismo hoyo y están como en un círculo vicioso toda la vida y no generan frutos, no son felices. Viven unas vidas amargadas, unas vidas lejos de la voluntad de Dios. La verdad es que hay cristianos que caen. Pero muchos de estos cristianos que caen o que cayeron en alguna ocasión, llámese pastores, llámese siervos de Dios, llámese cristianos que visitan constantemente la iglesia, o cristianos que notan constantemente la verdad es que todos estamos propensos a caer. Pero, ¿por qué hay cristianos que caen? La palabra de Dios, mire lo que dice ahí en el versículo 10. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procuran hacer firme, dice, vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice ahí, hermanos? No caeréis jamás. Yo sé que usted está en casita y tal vez me está escuchando. Yo no lo puedo escuchar a usted, pero usted me puede escuchar y no le hace. Usted hábleme cuando yo le pregunto, ¿amén? La verdad es que hay cristianos que caen. Todos nosotros conocemos a algún cristiano que alguna vez ha caído. Algún cristiano que regresó al lodo cenagoso del mundo, pero que el Señor tuvo misericordia de ellos y el Señor les trajo nuevamente. La verdad es que hay cristianos que caen. Pero déjeme decirle una cosa, no porque la palabra de Dios se enseñe que hay cristianos que caen, no quiere decir que esta sea la voluntad de Dios para los cristianos. Pero, ¿por qué hay cristianos entonces que caen? Y simplemente porque no tuvieron cuidado, simplemente porque decidieron ignorar la palabra de Dios cuando dice que pongamos toda diligencia por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Porque hay cristianos que caen simplemente porque no se preocuparon y no se esforzaron por poner en práctica y poner toda diligencia cuando la palabra de Dios dice que debemos poner diligencia. Es por eso que hay cristianos que caen y hay cristianos que son avergonzados y hay cristianos que son, que tienen un testimonio que cayeron y se levantaron, pero, gloria a Dios, que se levantaron, pero no hay razón por la cual debieron haber caído. Pero cayeron porque no tuvieron diligencia. En añadir a la fe estas cosas. Pero no venimos a hacer lamento del pasado. Sino venimos a preocuparnos por el futuro. Es por eso que insistimos en predicar y en enseñar estas cosas. Porque haciendo estas cosas, dice el versículo 10, no caeréis jamás. Es decir, la voluntad de Dios es que usted y yo no caigamos. que usted y yo no nos veamos en el pozo caídos. si estas cosas, dice la palabra de Dios, están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos. Esta es la razón por la cual muchos cristianos caen, por la osociedad, ¿cómo se dice? Osociedad, ¿cómo? Ociosidad del corazón de los cristianos. Mire lo que dice ahí el versículo, el versículo 8. Dice, porque si estas cosas están en vosotros se abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pablo exhortaba a la iglesia de Tesalonicenses ahí en segunda de Tesalonicenses capítulo 3 y el versículo y el versículo 6 y son tan amables hermanos, por favor de acompañarme. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 y el versículo 6 Pablo ordena, Pablo exhorta, Pablo invita a la iglesia a considerar el deber de trabajar. Mire lo que dice ahí el capítulo 3 versículo 6 dice, pero ordenamos hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros porque nosotros mismos vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarlos pues nosotros pues nosotros no anduvimos desordenadamente ni entre vosotros ni comimos de balde el pan de nadie sino que que dice hermanos trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros no porque no tuviésemos derecho sino por darnos vosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto si alguno no quiere trabajar tampoco coma porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente no trabajando en nada sino entre metiéndose en lo ajeno a los tales mandamos exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan y vosotros hermanos no os canséis de hacer el bien usted me puede replicar y me puede decir hermanos se está refiriendo al trabajo al trabajo secular al trabajo duro al ardo trabajo al trabajo de hombres si pero también se refiere al trabajo espiritual también encontramos indicios aquí de que podemos pensar en el trabajo espiritual miren lo que dice ahí el versículo 3 y vosotros hermanos no os canséis de hacer el bien versículo 14 si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta a ese señal hazlo y no os juntéis con él para que no para que se avergüence más no lo tengáis por enemigo sino amonestarle como hermano vamos un poquito más allá del trabajo secular y nos referimos al trabajo espiritual en esta tarde Pablo dice que no nos cansemos de hacer el bien y si alguno dice no obedece lo que decimos por medio de esta carta a ese señalado y no os juntéis con él para que se avergüence la verdad hermanos es que el estar ociosos el estar sin hacer nada sin fruto es un pecado muy peligroso en nuestra vida cristianos que caen seguramente tuvieron mucho tiempo libre cristianos que caen seguramente tuvieron mucho tiempo de ocio y dejaron su tiempo libre a la corriente de la o sociedad o sociedad ociosidad pero Pablo exhorta y dice que debemos trabajar así que debemos trabajar tanto secularmente como también espiritualmente debemos trabajar debemos esforzarnos Pedro dice que debemos poner toda diligencia y añadir a nuestra fe virtud conocimiento dominio propio paciencia piedad afecto fraternal y amor hay muchos cristianos que son ociosos y un cristiano ocioso está más propenso a caer que uno que se mantiene ocupado trabajando la palabra de Dios nos dice que debemos nosotros esforzarnos por dar fruto allá en San Juan capítulo 15 mire lo que dice ahí acompáñenme por favor San Juan capítulo 15 y desde el versículo 1 en adelante dice así la palabra de Dios yo soy Jesús hablando dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permanecen en mí dice el Señor Jesús y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la min así tampoco vosotros si no permanecéis en mí la verdad hermanos es que el propósito de cada uno de nosotros el propósito que Dios trazó para cada uno de nosotros es que llevemos fruto que tengamos fruto que seamos un pámpano que lleva fruto porque si somos pámpanos que no llevamos fruto seremos quitados pero todo aquel que lleva fruto dice lo limpiará para que lleve más fruto la palabra fruto nos da el norte hermanos del resultado del trabajo realizado cuando un agricultor va a sembrar antes de sembrar y antes de cosechar tuvo que haber preparado la tierra tuvo que haberse esforzado en preparar la tierra preparar el campo esperar la lluvia y y y estar al pendiente estar al pendiente de sus de su siembra y al cabo de un tiempo ese agricultor tiene el fruto por el cual él trabajó así que queridos hermanos el fruto es el resultado del trabajo realizado la verdad es que muy probablemente no llevaremos fruto si estamos hundidos en el ocio si estamos hundidos en el no trabajar si estamos hundidos en el en el exentarnos de nuestras tareas espirituales pero si el señor dijo que debíamos llevar fruto mire lo que dice el versículo 5 yo soy la vida vosotros los pámpanos el que permanece en mí yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer muchos cristianos que caen intentaron llevar frutos separados de la vida pero mirele cuál es la consecuencia de aquel que intenta llevar fruto pero está separado de la vida mire lo que dice el versículo 6 el que en mí dice no permanece será echado fuera con pampano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y ar pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedí todo lo que queréis y será hecho en esto dice es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto la verdad que que horrible pecado es estar sin fruto que horrible expectación podríamos lograr al estar sin fruto a nada queridos hermanos podríamos aspirar sino solamente a a caer sino solamente a caer qué horrible pecado es el estar sin fruto en el versículo 16 el señor dijo que este era nuestro propósito que para eso él nos había elegido miren lo que dice ahí el versículo 16 no me elegiste dice vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto que dice hermanos permanezca para que todo lo que pidierais al padre en mi nombre él os los dé esto os mando que os améis unos a otros esta es la razón por la cual el señor Jesús nos eligió a nosotros esta es la razón por la cual Dios tuvo misericordia de nosotros para salvarnos para limpiarnos y para que seamos pámpanos que llevemos fruto y fruto que permanezca y si este versículo no le es suficiente mire lo que dice Romanos 7 4 Romanos capítulo 7 y el versículo 4 Romanos capítulo 7 y el versículo 4 dice así también vosotros hermanos míos habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro del que resucitó de los muertos a fin de que que dice hermanos llevemos fruto para Dios versículo 5 dice porque mientras estábamos en la carne las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra es decir hay cristianos que caen porque piensan que haciendo las obras de las pasiones pecaminosas las obras de la carne las cosas que obraban en nuestros miembros hay cristianos que caen porque piensan que haciendo las cosas de la carne van a obtener fruto de vida pero eso no se puede mire lo que dice una vez más el versículo 5 dice porque mientras estábamos en la carne las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para que dice hermanos para muerte no para vida no hay cristianos que caen porque hacen las mismas obras de la carne esperando obtener fruto para vida pero eso no se puede pero ahora estamos en la gracia ahora ya no estamos bajo el régimen de la letra o de la ley ahora Cristo nos ha salvado gloria a Dios por eso mire lo que dice Efesios capítulo 2 y el versículo 10 este es nuestro propósito hermanos para esto el Señor nos salvó no para que esteamos ociosos no para que estemos ahí solamente sin fruto sino para que llevemos fruto que permanezca para que tengamos fruto para vida y mire lo que dice Efesios 2 10 dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para que dice hermanos para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas este es el propósito por la cual el Señor nos salvó este es el propósito por el cual el Señor nos hizo partícipes de la ley de la fe perdón seamos cristianos con fruto pero hay cristianos que caen hay cristianos que caen porque no llevan fruto hay cristianos que caen porque no se esfuerzan por obtener frutos mire lo que dice Filipenses capítulo 1 versículo 11 desde el versículo 10 mire lo que dice para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo versículo 11 llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios hay cristianos que caen porque se alejan de Cristo hay cristianos que caen porque se olvidaron de la encomienda de nuestro Señor que lluevemos frutos de justicia por medio de Cristo hay cristianos que caen porque no llevan frutos o porque sus frutos no son frutos de justicia sino son frutos de injusticia queriendo obtener frutos de vida pero que compañerismo tiene la justicia con la injusticia dice la palabra del Señor que concordia Cristo con Belial como es que siendo salvos buscamos llevar frutos de injusticia buscamos caer en el hoyo del cual el Señor ya nos rescato hay cristianos que caen porque se alejan de Jesucristo mire lo que dice en segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 15 pero cuál es la voluntad del Señor cuál es la voluntad del Señor para usted y para mí mire lo que dice ahí segunda de Corintios 5 15 y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos hay cristianos que caen porque se alejar de la voluntad de Dios de ya no vivir para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos mire lo que dice Juan 15 8 San Juan 15 8 esta es la voluntad de Dios mire lo que dice ahí Juan 15 8 dice en esto es glorificado mi Padre en que que hermanos enllevéis mucho fruto en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos hay cristianos que caen porque se olvidaron de permanecer en él se olvidaron de permanecer en su palabra se olvidaron de permanecer en el amor del Señor se olvidaron de guardar sus mandamientos se olvidaron del gozo que Cristo puso en su corazón se olvidaron simplemente de llevar de llevar de llevar fruto mire lo que dice segunda de Pedro capítulo 2 y terminamos segunda de Pedro capítulo 2 y el versículo 5 es capítulo 1 perdónenme aquí aquí tiene sentido todo ahora ahora se completa la última pieza del rompecabezas mire lo que dice ahí el versículo 5 vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque si estas cosas dice dice Pedro si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta aquellos que dicen ay Dios sabe Dios está obrando en mi Dios está obrando en mi que bueno que bendición que el Señor esté obrando en usted pero dele chance a que se note amén tiene la vista muy corta dice es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados hay cristianos que caen porque olvidaron la purificación de sus antiguos pecados pero exhorta el escritor y dice por lo cual hermanos tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás hay cristianos que caen hay cristianos que caen todos estamos propensos a caer hay cristianos que caen pero hay cristianos que no caerán jamás aquellos cristianos que se preocupan y ponen toda diligencia por añadir a su fe todas estas cosas porque haciendo estas cosas no caeréis jamás haciendo estas cosas no caeréis jamás ¿cuáles cosas? añadir a su fe virtud conocimiento dominio propio paciencia piedad afecto fraternal y amor porque de esta manera estaremos ocupados estaremos ocupados y preocupados porque estas cosas abunden en nosotros pero ¿sabe? es de nosotros el poner diligencia pero es de Cristo guardarnos de caer es de nosotros poner diligencia pero es de Cristo añadir a nuestra fe no vamos a poder añadir haciendo las cosas haciendo los frutos o buscando los frutos de muerte quiera Dios ayudarnos quiera Dios socorrernos quiera Dios guardarnos de caer de ser un cristiano que cae quiera Dios ayudarnos a añadir a nuestra fe estas cosas si usted tiene alguna no quiero decir duda o inquietud alguna curiosidad alguna situación si usted no recuerda alguna de estas cosas que estuvimos viendo en en el canal de YouTube están eh toda la serie si están todas hermano hay una lista de reproducción ahí añadir a vuestra fe no no para vanagloria lo digo sino porque entiendo y yo sé que necesitamos añadir a nuestra fe estas cosas porque si estamos ocupados con esto no estaremos ociosos ni sin fruto sino que nuestro fruto será fruto de justicia por medio de Jesucristo y si llevamos fruto el labrador limpiará nuestro fruto para que así podamos llevar más fruto la voluntad de Dios es que usted y yo llevemos fruto fruto que permanece pero usted sabe usted decide ser un cristiano con frutos o ser un cristiano que cae la decisión solamente es suya oremos padre gracias te damos por lo bueno que tú eres te rogamos que bendiga la invitación ayúdanos te lo pedimos en Cristo pastor sigan orando hermanos con los ojos cerrados y el rostro inclinado si el Señor le habló allá en casita ahí arrodíllese ahí donde está cuánta necesidad hay de que entendamos esto al 100 nuestro corazón no solamente que tengamos el conocimiento pero que tengamos la convicción de cuánto necesitamos mantenernos activos añadiendo las cosas que Dios quiere que añademos podamos añadir a nuestra vida padre celestial le damos gracias esta noche padre cuánta verdad en lo que hemos escuchado señor cuánta necesidad hay de que podamos crear en nosotros señor una convicción no desanimarnos señor en cuanto a proveer buscar añadir constantemente señor para que señor no estemos ociosos porque el estar ociosos señor es un mal indicio para cada uno de tus hijos tú creaste y diseñaste señor todas estas cosas para que nosotros anduviésemos en ellas a razón de que no estuviéramos ociosos perdónanos señor porque dejamos de añadir en nuestra vida te pedimos señor que nos perdones y que nos ayudes señor creando ese deseo en nuestros corazones y también señor ayúdanos padre para poder poner en práctica señor el deseo de poder añadir cada día te damos gracias señor por tu siervo y gracias por tu palabra yo te ruego señor que la sigas prosperando en nuestros corazones te lo pido en el nombre de tu hijo nuestro señor y salvador jesucristo amén